Bueno, muchísimas gracias Mario Medrano y recuerden ustedes, ¿verdad?, de esta importante información a aquellos que todos quieren tenernos allá en sus casas, a sus presentadores favoritos. Llegó la hora de presentar el segmento Debates y Soluciones, ya están con nosotros los invitados, pero antes vamos a enviarles un trabajo realizado por Eugenia Uceda Prado en relación a todo lo que tiene que ver con las leyes de los migrantes, también de cara a los cubanos que ya muy pronto llegarán hacia El Salvador y que están saliendo de Costa Rica, las visas de pasajeros, las visas que se les ofrece a cada uno de los migrantes, si son o no, con los papeles o la documentación regular o irregulares, que es lo que se necesita también para solicitar una visa de pasajeros. Vamos a ver este reporte. Los nicaragüenses migrantes podrían tener más apoyo en materia jurídica y administrativa, gracias a una nueva iniciativa de ley que desde el mes de diciembre de 2015 trabaja la Comisión de Asuntos Municipales, Población y Desarrollo de la Asamblea Nacional. Existen múltiples problemas que los nicaragüenses atravesamos en el extranjero, donde se nos pierde un documento, niñas que son abusadas laboralmente y sexualmente, gente que son víctimas de secuestro, de maltratos y que no pueden retornar a su país. Y algunos que fallecen en el extranjero y no tienen forma como repatriar el cadáver del nicaragüense acá. La primera iniciativa de ley por los derechos de migrantes nicaragüenses se presentó en el año 2009. Ahora, con esta reciente iniciativa, especialistas advierten y esperan que tenga una finalidad distinta a las que le anteceden. Todo esto viene siendo consultado en la Asamblea Nacional mediante la comisión respectiva para que se cree un fondo especial que el Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos lo ponga a la disposición para que el diplomático que esté a cargo de esta representación diplomática en el extranjero pueda auxiliar al nicaragüense que padece de los diferentes problemas allá, pero no estar subsidiando económicamente al nicaragüense que se quedó sin plata, sino que son casos de extrema necesidad. Esta iniciativa tendría respuesta en el primer trimestre del año 2016. Ya de por sí, el gobierno central protege a los migrantes que están siendo deportados de otros países. Ustedes han visto en todos los medios de comunicación cómo ponen a la disposición microbuses, buses de 50, 80 pasajeros con ropa, frazada, comida, y los despachan a sus lugares de origen. Así también se puede hacer en los diferentes consulados donde el nicaragüense llega hasta cierto punto. Por ejemplo, deportan de Estados Unidos hacia Guatemala a 20 nicaragüenses. Entonces el gobierno llama al consulado de Nicaragua en Guatemala y puede repatriarlos para que todo el nicaragüense se sienta protegido mediante esta ley. Actualmente, Panamá y España son los países a los que cada vez más viajan los nicaragüenses. Así lo revela un estudio realizado por el Servicio Jesuita para Migrantes de Nicaragua. Y aunque sus condiciones laborales en el extranjero advierten ciertas violaciones, la oportunidad de empleo y salarios son considerablemente mejor que en su propio país. Esto según los consultados durante la investigación. Acción 10 en la mañana. Kenia, Uceda Prado. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana. Les damos la bienvenida a nuestros invitados que van a estar debatiendo ampliamente este tema con nosotros. Acompañan la CPDH y también está Mauricio Herdoz, experto en Derecho Internacional, que nos va a comentar y dar sus comentarios, bueno, básicamente sobre este tema tan importante como es los migrantes nicaragüenses, cómo están en otros países donde se van buscando la vida y básicamente ayudan muchísimo a la economía nicaragüense con el dinero que mandan a través de las remesas. Pero no es fácil la situación que ellos viven en los diferentes destinos. Bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros. Y buenos días y feliz año de nuevo, ¿verdad? Gracias a los invitados. Se ha visto en diferentes ocasiones, doctor Herdozia, que también la forma de esos migrantes de llegar a esos países de destino donde piensan que la vida va a cambiar también es difícil. Y algunos no han llegado, ¿verdad?, a lograr ese sueño porque en el camino fallecen. Es una importante cantidad de personas que migran a diferentes países, principalmente como ya le escuchábamos España y Estados Unidos, pero también ahí en Canadá una importante cantidad en México, en Costa Rica. Costa Rica. Y en El Salvador, incluso. Exactamente. ¿Cómo están actualmente las leyes? Porque se recién aprobó también decretos y en relación a la ley de migrantes. Bueno, básicamente yo creo que este es uno de los grandes temas que íbamos a abordar aquí, ¿verdad? A mí me parece que hay que tener un punto de partida central que es la base constitucional. ¿Verdad? Nicaragua tiene como obligación constitucional que los nicaragüenses que se encuentren en el extranjero gozan del amparo y protección del Estado. ¿Verdad? Esa es una premisa realmente esencial y punto de partida de cualquier debate, de cualquier discusión sobre este tema y ese amparo y protección del Estado se hace efectivo por medio de las representaciones consulares y diplomáticas. ¿Verdad? Entonces, sí hay una... Esto no es una graciosa concesión hacia los migrantes nicaragüenses que se encuentran en el exterior, sino que es un mandato constitucional claramente establecido. Y en ese sentido, tal vez lo más interesante es destacar que ha habido varios esfuerzos por parte de la Asamblea Legislativa por aprobar una ley de protección a los migrantes. En el 2009, inclusive, hubieron dos esfuerzos importantes. ¿Verdad? Ahora se ha, entendemos nosotros, retomado esa posibilidad de actualizar esas leyes, de un poco darles una estructura más fluida, más flexible, y enfrentar los problemas que se han venido expresando a través de las diferentes consultas que se han realizado. Pero además de la Constitución, en el marco jurídico nuestro, ¿qué encontramos? ¿Hay convenios que se han aprobado también o ratificado en la Asamblea? Claro, claro. Nicaragua, por ejemplo, es parte de la Convención Relativa a la Protección de los Trabajadores Migrantes y su familia. ¿Verdad? Que ese es un arma y un instrumento fundamental, ¿verdad? Está en la defensa y protección de los migrantes nicaragüenses en el exterior, pero también está todo el esquema y el engranaje de los derechos humanos y libertades fundamentales. Es decir, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, tenés una base internacional y nacional sólida y vinculada que te permite ejercer una protección y tutela de los migrantes nicaragüenses en el exterior con un fundamento muy sólido, ¿verdad? Pero lo principal es perder esa idea de que aquí estamos hablando de simple y sencillamente de una concesión que se hace, ¿no? Este es un deber del Estado. Pero nosotros quisiéramos hacer también el mensaje de que, más allá del Estado, también es un deber de la Nación. Es colaborar en este esfuerzo que se hace para darle mejores condiciones a nuestros migrantes en el extranjero y permitirles no solamente la protección de sus derechos fundamentales, las facilidades de tramitología alrededor, por ejemplo, de su cédula, alrededor de su remesa, alrededor de certificados de policía, de documentación consular, etcétera, sino que ver un poco más allá. Y en esto yo creo que es fundamental involucrar también a los organismos de la sociedad civil. Para mí me parece eso esencial. Y también una política muy orientada a que el Estado de Nicaragua busque acuerdos, ¿verdad? Que favorezcan la situación de los migrantes con los países de destino. ¿Qué se puede esperar con los migrantes en este momento, verdad, en su amplio conocimiento? Dicen, voy a otro país, pero ¿qué debe hacer el migrante? Conocer las leyes que le protegerán en aquel país, porque ya cuando sale de Nicaragua está totalmente indefenso, legalmente hablando. ¿Qué legalidad puede encontrar en ese otro país de destino? Yo creo que es fundamental la labor de información del Estado y de las organizaciones, ¿verdad? Yo creo que esto no solamente debemos verlo de cara al Estado, porque un migrante que va hacia un país debe conocer, en primer lugar, por ejemplo, si hay acuerdos en relación con el trabajo, ¿verdad? O sea, que si los hay en algunos países de El Salvador, Costa Rica, debe también conocer que él está protegido por la representación consular y diplomática de Nicaragua. Es decir, que a la hora de un problema, él debe y puede recurrir a la representación nicaragüense, consular y diplomática en el exterior, que muchas veces no se conocen estas cuestiones. Por ejemplo, un nicaragüense detenido en cualquier parte del mundo, más allá de que sea o no sea emigrante, tiene derecho a pedir acceso consular, ¿verdad? Eso es algo tan elemental y muchas veces de un nicaragüense. No, no, jamás. Es un derecho humano, inclusive. No solo está establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho Consular, sino que además ha sido recogido en los casos ante la Corte Internacional de Justicia, el caso Avena y los casos llevados contra Alemania versus Estados Unidos, también, el caso Lagrange, y ha sido objeto de opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y hablando de derechos humanos, quisiéramos abordar también si en la CPDH ustedes han recibido en algún momento algún tipo de casos donde se han visto violentados los derechos de los migrantes. Mira, fíjate que en nuestras oficinas, en CPDH, hemos recibido casos, como por ejemplo casos que son muy tristes, como por ejemplo una nicaragüense, un nicaragüense que se une a un ciudadano de otro país donde está residiendo nuestro compatriota, y luego hay una separación y hay un conflicto, hay niños en esa relación, y tal vez se dan conflictos entre la guarda y tutela de los menores. Entonces nosotros hacemos gestiones, principalmente, normalmente nosotros nos encontramos ante una situación muy difícil, y es que hay una, generalmente en los países de destino de nuestros conciudadanos, hay una situación de discriminación. Entonces partiendo de la autoridad donde reside el conciudadano, pues está muchas veces favorable a la otra parte, ¿verdad? Entonces nosotros hacemos gestiones ante la Cancillería nicaragüense. Existe una dirección, ¿verdad?, de atención a ciudadanos nicaragüenses residentes en otros países y hacemos las coordinaciones. Hemos encontrado resultados, ¿verdad? Lamentablemente, y como sucede en la mayoría, en muchos casos hay limitaciones presupuestarias, y entonces esto limita a nuestras embadadas, a nuestros consuelos en los diferentes países a hacer acciones más concretas, más efectivas. Entonces hay un verdadero problema, como siempre sucede, generalmente el problema es de presupuesto. Como bien lo decía el doctor, hay una iniciativa de ley que es bastante buena, fue presentada por varios diputados en el año 2009, que es una ley de protección a nuestros inmigrantes, ¿verdad?, a los inmigrantes nicaragüenses. Incluso habla, esta ley propone un elemento de financiamiento, y es de que el 25% de lo que se recolecte, ¿verdad?, por parte de las distintas gestiones que hacen nuestros consulados, o sea, ver que este presupuesto sirva para hacer funcionar esta actividad de protección por parte de nuestras embajadas, ¿verdad? Pero, ¿a qué se le llama protección? ¿En qué casos? ¿Hay algún caso específico en el que se habla de proteger? Porque algunos de los casos que nosotros hemos conocido es que si murió un nicaragüense en el extranjero, entonces la familia sale a buscar ayuda, ¿cómo me traigo ese cuerpo?, ¿cómo logro repatriar? Entonces, ¿en qué caso es que realmente se necesita esa ayuda? Comentábamos al inicio aquí con el doctor que hay mucha violación a los derechos laborales. Como vemos, la mayoría de nuestros conciudadanos que viajan, digamos, aquí nomás, a Costa Rica, van a buscar trabajo. Entonces, como es un ciudadano, a lo mejor lo consideran hasta de segunda categoría, viene y lo primero que le vieron son sus derechos laborales. Y es un ciudadano que tiene derecho a ser asegurado, a ganar el salario mínimo, horas extras. Entonces, todos esos derechos laborales le son pisoteados. Entonces, lo que debería estar pasando es que nuestra cancillería, nuestra embajada ya está presto a defender los derechos laborales. Viene un ciudadano nicaragüense y se debería presentar ante nuestra embajada ya a buscar asesoría legal para que un asesor legal le asista en la protección y restitución de su derecho. Por supuesto. Necesita nuestra embajada tener todo un equipo de abogados allá que te presto a defender los derechos pisoteados de nuestros conciudadanos. Entonces, por eso te decía yo, pero esta ley, pues, esta ley creemos de que debería por lo menos estar en el tapete. Nosotros leíamos diferentes opiniones, por ejemplo, al presidente de la Comisión de Población y Desarrollo, que hablaba de que había una normativa interna de la Asamblea Nacional de no promover una ley que no tenga presupuesto. Pero si esta ley, por lo menos debería de estar más en el tapete, de agilizarse su aprobación, habla de autofinanciamiento. Autofinanciarse, y por lo menos con recursos que las propias embajadas, producto de eso, actuar, tenga acceso. Tenemos una llamada, permítame, por favor. Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Bienvenida. Yo quería hacer una consulta con respecto a lo que contiene el Código Laboral. ¿Qué comprende el concepto de liquidación para un empleado que ha laborado durante 10 meses en una empresa? ¿A qué tiene derecho el empleado al ser cancelado el contrato que ha firmado con esa empresa? ¿A qué en Nicaragua? ¿A qué en Nicaragua? Aquí en Nicaragua. Bueno, le pregunto esto porque nosotros estamos hablando en este tema sobre la migración, sobre los migrantes nicaragüenses que viajan a otros países, pero brevemente nosotros podemos apoyarle. Mira, brevemente. Tiene los mismos derechos de cualquier trabajador, indemnización proporcional, tiene derecho a su asignado proporcional, tiene derecho a sus vacaciones proporcionales, pero para darles más detalles puede visitar nuestras oficinas, en el CPH, en Montoya, dos cuadras al lago. También puede ir a la inspectoría, al Ministerio del Trabajo, donde ahí incluso los inspectores le hacen sus cálculos y hacen gestiones administrativas inicialmente para propiciar un arreglo administrativo. Bueno, tenemos una llamada al 22-22-7808 para no hacer esperar a nuestros amigos televidentes. Adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días. Me nombro Cantamelo Estinale. Dígame. Entonces, yo soy de Matagalpa. Yo creo que las leyes, pues, o sea, ustedes están tratando de ver las leyes de fuera del país, también, porque hay bastantes nicas fuera del país. Pero las leyes aquí en Nicaragua como que están puestas y no se cumplen. Yo le decía la vez pasada a alguien, siquiera el Ministerio del Trabajo le dice, le pregunto, la antigüedad es ley, sí es ley, pero ninguna empresa privada la paga, solo la paga como el Estado, para los maestros, algo ahí. Y lo otro, y lo otro es, entonces, si es ley, no la, no la, no la, no se cumple. ¿Quién no le pagó usted, señor? ¿Quién no le pagó la antigüedad? A mí me despidieron el 22 de diciembre. ¿De dónde? Es de Matagalpa. A mí me despidieron desde una empresa el 22 de diciembre. Me despidió, sí, sí. Me despidieron el 22 de diciembre. Entonces, le dijeron, mire, este, le cancelaron su contrato, está bien. Entonces, yo trabajo en venta. La señora es hoy, y llamé, y ya no me pagó, pues, no lo he dicho, decimos los de los migraúes, ya me robó. Y de aquí, que vaya al Ministerio del Trabajo, hasta Granada, me dice que venga mañana, o que vaya mañana, y entonces, lo que me gané, se me ha ido en pasaje, y no le voy a ganar el caso. ¿Cuál es esa empresa, señor? Se llama Disoxa. Ok. Le recomendamos que busque a un abogado, sí, especialista. No, 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 sino que a todo el que llegue en el banco. Busque a un abogado, esa es nuestra recomendación en materia laboral, para que le ayude, le recomiende qué hacer en este caso. Usted tiene derecho a su pago, señor. ¿Hay CPDH allá, o algún acompañamiento en ese lado? Sí, tenemos algunos, incluso, pues, puede llamar. Porque si lo despidieron, no va a tener dinero. Puede llamar a nuestras oficinas, ¿verdad? El 22, 22, 38, o le cero, número convencional, y nosotros le haremos la orientación, incluso vía telefónica. Ok. Pero sí, lo que debería de hacer en este momento es presentarse en Matagalpa y una delegación del Ministerio del Trabajo. Lamentablemente, dicen que fue despedido el 22 de diciembre, estamos en etapa de vacaciones y recién se están reintegrando a sus labores, ¿verdad? Tal vez es un poco engorroso, pero son procedimientos que hay que hacerse al empresario, ¿verdad? Lo citarán para procurar hacer un arreglo administrativo y si no es posible, entonces, incluso en el Ministerio del Trabajo tienen un área de defensoría laboral. Y que lo que date, no se preocupe, que se lo tiene que reembolsar también. A ver, aquí tenemos, para retomar el tema, con los mensajes de texto, dicen por aquí, ¿por qué los nicaragüenses en otro país no tienen ningún derecho? Y aquí en Nicaragua, todo extranjero tiene derecho. Buenos días, yo trabajé en... Bueno, nos están hablando de derecho laboral nicaragüense. Les pedimos que hablemos sobre la situación de nuestros migrantes. Si usted tiene algún familiar que conoce, se le están violentando sus derechos, está pasando alguna situación difícil, nos puede llamar al 22 22 7808 o ponernos unos mensajes de texto. También dicen por aquí, pregunta el consulado de Miami, no nos dan apoyo, dice ahora, deportan a las personas que vivieron más de 20 años en Estados Unidos. Bueno, otra situación que nos están planteando. ¿Es verdad que se están dando deportaciones? Y además de eso, hemos visto llegar a nuestro país, e incluso que decían algunas personas deportadas, que les ponen las esposas y los traen como cualquier delincuente hasta que ya vienen acá a los sueldos. ¿Eso es legal o no es legal? Claro, por eso es que precisamente se requiere, creo yo, de una ley que refuerce el compromiso constitucional de protección y de amparo a los nicaragüenses en el exterior. Aquí se ha hablado mucho, ¿verdad?, y yo creo que es correcto, ¿verdad?, que esto requiere, por supuesto, un cierto presupuesto, pero también es fundamental dictar políticas públicas en materia de atención y protección a los migrantes en el exterior. Y eso es lo que persiguen precisamente estas leyes. Aquí estábamos oyendo hablar de un caso, ¿verdad?, por ejemplo, relacionado con las deportaciones y la situación laboral. ¿Cuántos casos no se están presentando diariamente de nicaragüenses que son deportados y respetando completamente el pago de sus compromisos laborales en el exterior? ¿Y le quitan todo? Exactamente. Y en violación a las convenciones inclusive internacionales de protección a los derechos de las poblaciones migrantes que elaboran y los derechos de familia. Supuestamente porque no tienen documentos legales. Exactamente. Entonces, ahí es donde se requiere un aparato fuerte en las embajadas y el apoyo de la sociedad civil organizada en ese país y fuera de él para brindarle asesoría y apoyo legal a estos nicaragüenses que se encuentran de repente frente a situaciones dramáticas y traumáticas que los separan de su familia. Uno. Y dos, además de eso, interrumpen, afectan negativamente sus derechos laborales fundamentales. Inclusive sus derechos como personas. Porque a veces hay que saber diferenciar lo que es una deportación que de hecho lleva implícita una deportación que requerimientos deben de cumplirse en la legislación interna de un país porque no solamente se trata de agarrar a alguien y decir, bueno, ahora se va y todo el esquema judicial y todo el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esa misma línea hay un mensaje que me gustaría le demos cancha a cabida porque me parece interesante. Soy Héctor, dice de Bluefield. Buenos días, mi pregunta es que si existe una ley que proteja a los migrantes que salen del país sin visa, entonces haría que hay que hacer una diferencia. El migrante legal del ilegal y habrá derecho también para los ilegales porque se van sin visa, por ejemplo. Solo déjame decir algo porque eso es fundamental lo que creo que vas a decir. En primer lugar, no hay migrantes ilegales. El migrante es una condición que puede estar en situación irregular que es distinto. Pero un migrante está prohibido en el derecho internacional calificarlo, por ejemplo, de delincuente. Un migrante que no tiene los papeles no es un delincuente. Es un migrante en situación irregular pero que tiene todos sus derechos oye, tiene todos sus derechos fundamentales protegidos inclusive por estas convenciones internacionales. Entonces yo quería simplemente aclarar eso porque esa es una cuestión a veces muy común. Dice, esas terminologías migrantes ilegales son delincuentes. Pues no, eso está prohibido en el derecho internacional. El migrante es una persona en situación protegida internacionalmente. Y es una condición que es el sexo. Y entonces no se puede calificar su situación como un migrante ilegal. Es un migrante, tiene derechos humanos y deben ser tutelados y protegidos por Nicaragua que tiene esa responsabilidad constitucional. Y es tan así que en 1996 en Puebla se hizo una conferencia, la conferencia sobre protección a migrantes. y se establecieron parámetros que diferencian que diferencian al ciudadano que delinque a la situación de migrantes porque ven la raíz del problema, el porqué, las migraciones. Entonces hicieron un análisis y hubo una cantidad de gobiernos, de gobernantes ahí, de cancilleres y establecieron parámetros de tratamiento especial a los migrantes e hicieron compromisos. Incluso existe una estructura administrativa que año con año se reúnen, o sea, existe un presidente pro-temporis de esa estructura donde está desde Canadá, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y así. Tenemos una llamada, perdón que te interrumpa, Pablito. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Sí, buenos días, mi nombre es Jorge Castillo, yo quisiera hacer una consulta a los señores expertos ahí, el caso es que ¿quién me hizo? ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. El caso es que mi papá vivió 20 años en Costa Rica, entonces, pero él falleció hace tres años. Yo quería saber si mi mamá tenía derecho a una pensión por parte de este país. ¿Él pagó algún tipo de seguro? Sí, sí, porque mi papá este vino aquí a Nicaragua a fallecer su último día, ¿verdad? y a él le mandaban como un subsidio o él durante su tiempo que estuvo de convalesencia, como ya van a contar que esta una tiene y en Costa Rica iba a tener el dinero. puesto de beneficio. ¿Él recibía una pensión entonces? Sí, pero ahora que falleció, este, mi mamá fue a hacer el trámite y le dijeron que tenía que ser residente a ella. ¿Para poder recibir el beneficio? Para ver si recibía la pensión de viudé. Bueno, vamos a ver qué le dicen aquí a nuestro... La puso, ¿sabes si la puso o no de beneficiaria a su mamá? Sí, en este caso, ella hizo la gestión, ella trajeron que tenía que tener una residencia, una residencia de residentes que la persona tiene. Gracias por su llamada. Déjenos su nombre completo, sus datos también y su número de teléfono, tal vez aquí nuestros expertos, nuestros especialistas también le puedan dar el acompañamiento. Bueno, este, habría que conocer más detalles, pero creo que el punto es de que hay ahí la importancia de que hayan todo un equipo legal en nuestra embajada. Por ejemplo, la señora, si no lo hizo, debió ir a nuestra embajada en Costa Rica y pedir el auxilio, el auxilio legal para que hicieran gestiones, porque la ventaja de tener también un equipo ya que se va a empapar de toda la legislación y se van a volver especialistas en la legislación de ese país, porque siempre hay diferencias, ¿verdad? Y podrían auxiliarle a esta señora, eso es lo correcto. También hay una situación de orientación, porque siempre hay, por lo menos un asesor legal en las embajadas, que siempre dan algún tipo de ayuda. Pero en principio la están condicionando y le dicen, si no es residente, no reside nada. Sí. ¿Es correcto eso? Sí, tenemos entendido que no es así, ¿verdad? Simplemente que le haya puesto a beneficiar y le beneficiaría a la persona, ¿verdad? Es parte de los requisitos. Porque yo he visto ciudadanos americanos que vienen a vivir a nuestro país y ellos siguen recibiendo su pensión y de igual forma sus hijos y las personas que conviven con ellos. Ahí es donde los encargados de asesorar a las personas, a los nicaragüenses en el exterior, tienen que conocer a fondo las convenciones inclusivas internacionales para poder alegarlas y entonces arguir, por ejemplo, que estos beneficios sociales, ¿verdad? Tienen que regirse por las leyes y que además prevalece el principio humanitario y de humanidad. Es decir, no le vamos a decir a una persona que ya no tiene derecho a la pensión porque quien es beneficiario de ella no está en el país. Entonces, es una cuestión bastante compleja que inclusive un buen abogado podría tramitarlo fácilmente eventualmente en Costa Rica. ¿Sería bien que no haya las cláusulas de ese contrato o de ese seguro también? Claro. No sabemos. Sí, pero la parte humanitaria y la parte humana es muy difícil negarla, pues, realmente esa persona trabajó ahí a 20 años, pagó un seguro, tiene derecho por consiguiente la persona a recibirlo. Yo estoy seguro que la sala cuarta ampararía este derecho de esta nicaragüense en este caso, ¿verdad? Por eso es que ahí hay que conocer los instrumentos internacionales y las grandes convenciones para poder ayudarle y darle un consejo legal, pero constructivo que le permita salir adelante. Ese amparo, como dice la constitución que nos decía al inicio. Hay otro mensaje que me llama la atención, dos preguntas en este caso. Por aquí nos dicen, ¿cómo protegerá la nueva ley a nicaragüenses víctimas de actos xenofóbicos? Y nos pone como ejemplo Costa Rica, que es el más cercano y el que más conocemos. ¿Esta iniciativa trae alguna forma de protección? Sí, sí, por supuesto, ¿verdad? Lo más importante es el fortalecimiento de nuestros consulados en el extranjero, de nuestras embajadas en el extranjero, que como te decía al inicio, podrán tener un equipo. Como por ejemplo, y lo decía el doctor, existen, igual que en nuestro país, existe una ley de amparo. Y si un ciudadano, ¿verdad?, está siendo agraviado en derechos fundamentales, entonces, un abogado nuestro allá podría auxiliar y podría ir ante el honorable tribunal y recurrir de amparo ante ese derecho constitucional que le está siendo violentado, ¿verdad? Porque igual que en nuestro país, los ciudadanos, nuestros conciudadanos allá, tienen todos los derechos, los mismos derechos de los ciudadanos de la presencia allá, con la excepción del derecho de participación política, ¿verdad? Yo le tengo otra pregunta con respecto a este mismo caso y en base a su experiencia también en derecho internacional. Nicaragua quiere aprobar esta ley, está como iniciativa. ¿Qué experiencia hay de otros países hablando de derecho comparado? ¿Se hace eso mismo que se está proponiendo en esta iniciativa? O sea, ¿no estamos inventando la abuela? No, yo creo que existen otras experiencias, lo que pasa es que obviamente cada país tiene que adecuarlo a su marco y a sus propias características nacionales, pero por ejemplo hay experiencias muy fuertes que indican que los estados deben de tener una política de protección a los migrantes en el exterior, es decir, que no solamente debe haber un texto constitucional, sino que tiene que haber una ley, ¿verdad? que detalle, profundice, que recoja la opinión consultada de la sociedad civil y de los principales actores y protagonistas institucionales en esta materia, ¿verdad? para generar un cuerpo legal sólido, ¿verdad? que permita amparar la situación de los nicaragüenses en el exterior, entonces por ejemplo, en El Salvador vos tenés creado por ley un viceministerio en la Cancillería de protección a los migrantes, ¿verdad? y eso es muy bonito, en Guatemala se aprobó hace algunos años ya una ley que tiene un consejo nacional ¿verdad? de protección a los migrantes, entonces yo creo que estas son cuestiones que te están señalando el camino de que hay necesidad de generar normativa interna ¿verdad? que te permita acuerpar ese mandato constitucional y aquí yo también permítame que haga este señalamiento, muchas veces se señala ah bueno, pero antes de tener una ley hay que tener el dinero, bueno, si eso fuera así, si eso fuera así un cuarto de la constitución no existiría porque los derechos sociales están consagrados el derecho al empleo el derecho a la salud y no porque alguien diga no, no pongamos eso porque no tenemos derecho no tenemos dinero no tenemos dinero no, porque estas cosas se hacen gradualmente estas cosas se hacen con inteligencia paso a paso utilizando también ese gran arsenal que tiene la nación que son sus organismos como por ejemplo en el caso las organizaciones de derechos humanos las organizaciones de migrantes las organizaciones en el país receptor las relaciones entre el país en este caso que produce la migración y el país receptor que pueden llegar a acuerdos de protección etcétera entonces yo creo que aquí hay una cantidad de elementos importantes de derechos comparados que nos muestran que Nicaragua hace lo correcto cuando está tratando de aprobar una ley y que hay que encontrar respuesta a todos aquellos que están planteando que el elemento de recursos es un elemento que va a frenar no, las cosas se pueden hacer gradualmente paulatinamente y proteger en detalle los derechos de los nicaragos hemos hablado de este proyecto de ley pero muchas personas están consultando qué es lo nuevo o qué es lo llamativo de esta ley que nos va a proteger quizá decimos algunos puntos específicos para que la gente conozca un poquito de este proyecto fíjate que para nosotros existe esta ley antes que me den esos puntos vamos a recibir la siguiente llamada para no hacer esperar a nuestros amigos televidentes buenos días buenos días adelante bienvenido caballero aló buenos días buenos días Odili yo quiero exponer un caso yo soy deportado de Estados Unidos y trabajé más de 30 años en Estados Unidos cotizé porque yo tengo la prueba que cotizé al seguro social verdad ahora estoy en este país estoy solo no tengo donde vivir no tengo trabajo soy mayor de edad tengo 66 años no tengo de qué vivir ¿por qué lo deportaron caballero? a través de la embajada ¿por qué me pueden recomendar los dos lados? ¿qué puedo hacer para que este país me pueda ayudar porque yo ya no puedo trabajar soy enfermo padeco de la presión soy diabético tengo muchos problemas entonces yo este ¿qué puedo hacer yo para que esa ayuda se pueda darme algún tipo de ayuda a mi persona? porque yo no tengo ni idea de vivir ni ahora ¿y qué puedo hacer? una pregunta yo quisiera darle a los expertos a los abogados para ver qué me pueden aconsejar ellos qué puedo hacer yo en este caso sí caballero una pregunta ¿de dónde lo deportaron y por qué? de Estados Unidos me deportaron ¿de dónde estaba? ¿dónde estaba? ¿en qué estado? en Miami en Miami ¿por qué lo deportaron? sí me deportaron porque cuando cuando yo necesité ir a presentarme a una corte porque me mandaron una cita a una casa donde yo vivía ya entonces yo me moví me moví de 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 lugar o sea me mudé de 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 área pues de zona donde yo vivía y dicen ellos que enviaron la cita y que ellos la enviaron pero yo no la recibí es verdad yo cometí el error de moverme sin participarles a ellos pero ok ya estoy deportado no es por delincuentes ni por ni porque sea un asesino o un ladrón pero mi prueba es y mi argumento es que yo trabajé más de 30 años y qué pasó con todas mis cotizaciones y todo mi dinero que quedó que quedó allá en Estados Unidos y ahora yo soy una persona adulta mayor y necesito de una ayuda ¿qué puedo hacer yo? tengo unos doctores que están ahí ah correcto muchas gracias por compartirnos ese caso exactamente de lo que estamos hablando precisamente necesita el acumulamiento no no digo si los documentos de él estaban regulares o inregulares a ver cómo dice si los documentos pero si estaban regular o inregulares lo primero que tendría que ir es a la cancillería de nuestro país acá existe decía una dirección de atención a comunes nacional para que ahí le orienten a ver si tienen el equipo allá suficiente para hacerle las gestiones legales necesarias ¿verdad? entonces respecto a tu pregunta sobre las novedades de la ley del proyecto de ley es que existe un consejo un consejo que estará integrado principalmente por instituciones del Estado que tratan el tema de migrantes como la cancillería ¿verdad? y otras instancias del Estado en mi pregobernación pero también habrán tendrán la Procuraduría de Derechos Humanos tendrá alguien designado para estar en esta comisión en este comité y estarán también organizaciones de la sociedad así que tratan el tema de migrantes este consejo podrá formular políticas públicas de protección y ayuda ¿verdad? a nuestro migrante partiendo de ahí ya es novedoso esta situación porque son estructuras que conocen el problema y que podrán aportar posibles soluciones a este problema con solo eso creo que se estarían sentando las bases para proteger mejor a nuestros conciudadanos yo creo que un elemento que es interesante destacar es el hecho de que este este consejo nacional es presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores porque me parece que bajo la constitución este es el órgano encargado de proteger y tutelar los derechos de las poblaciones migrantes nicaragüenses en el exterior a través de sus representaciones tanto diplomáticas como consulares entonces está presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores porque yo creo que es importante señalar esto y por otro lado creo que también en este consejo es fundamental la participación de representantes de los organismos de la sociedad civil pero si que veamos el tema de los migrantes como un tema en donde toda la nación está interesada en colaborar y en apoyar estos esfuerzos y entonces por eso es que creo yo esencial establecer este tipo de mecanismo obviamente habrá sus consejos asesores donde se pueda ampliar el abanico de oportunidades y la posibilidad de que el Estado creo yo que es esencial también pueda generar acciones de concertación con el Estado de destino para mejorar las condiciones de vida porque yo sí creo que eso es esencial cuando uno tiene migrantes en el exterior lo primero que tiene que hacer como Estado es buscar un acuerdo con el país de destino para mejorar la situación de su población y tratar de hacer una vigilancia ir viendo los casos de los migrantes que están en nuestro país sería muy interesante tenemos bastantes consultas pero tenemos que hacer una pausa comercial vamos a dejar en el tapete por ejemplo consulta pensiones alimenticias cómo tramitarlas a través de una embajada de Nicaragua a otro país a personas que fallecen también una madre nos pregunta cómo puede traerse a su hijo de Panamá dice que lo agarraron ilegal usted ya ha dicho que no existe ese término ilegal sino irreglar con su documentación cómo se lo puede traer dice le están multando con 700 dólares estas y otras preguntas vamos a hacerlas a los especialistas al regresar de la siguiente pausa comercial acompáñenme continuamos con más Reacción 10 en la mañana cantidades de mensajes que tenemos los nicaragüenses no tenemos derecho en otro país porque en Estados Unidos los migrantes los toman como delincuentes otro mensaje buenos días el salario mínimo en Panamá cuánto es mi hermana emigró dice que la situación allá está difícil buenos días mi pregunta es de Ginoteca qué se debe hacer al contraer matrimonio un nicaragüense con un ciudadano costarricense otro de los chat mi papá murió en Costa Rica y su seguro lo cobran allá su otra familia los hijos que tiene en Nicaragua no tienen derecho alguno solo los ticos entonces es parte de los mensajes que nos están haciendo llegar también lo decíamos antes del corte comercial la señora que dice que su hijo lo agarraron en Panamá de forma irregular no tiene documentos en regla y también la pensión alimenticia cuando se va y cómo reclamar la pensión alimenticia mira en principio lo de la señora que tiene su niño en Panamá debería de ir también a la oficina de atención a migración todo se hace a través de migración y el consulado y ahí pues le darán le dirán que podrán hacer por ello respecto al salario mínimo en Panamá tiene que ser de 800 dólares pero a nuestros con nacionales que están y no laborales ya le están pagando entre 350 y 400 lo que quieren la mitad verdad y además de la situación de discriminación de otros tipos de discriminación que son víctimas en resumen la pensión alimenticia como también aunque tienen derecho pero tienen que hacer gestiones allá por iniciar un proceso judicial allá por una demanda también igual que acá existe una instancia administrativa que propicia un arreglo amistoso entre las partes y luego al no poderse hacer eso entonces hay que ir a la instancia judicial pero también eso mismo se tiene que hacer con el apoyo de abogados a mí me parece que el televidente debe tener muy claro dos cosas si él está aquí y tiene un problema en el país de destino donde estuvo antes lo correcto es asesorarse primero con las organizaciones de derechos humanos que pueden darle algún consejo pero debe saber que el ministerio de relaciones exteriores es su canal es decir que el ministerio de relaciones exteriores también tiene el deber de proteger los derechos de los nicaragüenses en el exterior aunque eso obviamente ellos estén aquí deportados pero hayan quedado una gran cantidad de derechos conexos allá que no se resolvieron entonces ahí la cancillería puede hacer una gran cantidad de cosas puede recabar la información sobre el caso se la manda al consulado el consulado se informa se recibe la retroalimentación se gestiona y se hace una propuesta para apoyar a este ciudadano nicaragüense eso en primer lugar y en segundo lugar me parece que para el ciudadano nicaragüense que está en el exterior debe saber que constitucionalmente tiene una representación consular y diplomática verdad que está obligada a apoyarlo y que seguramente lo va a hacer con mucho gusto en todas las acciones vinculadas a los temas laborales a los temas de familia a los temas de migración en general entonces no estamos desamparados pues realmente sino que hay mecanismos pero hay que conocerlos y utilizarlos si está aquí el ministerio de relaciones interiores tiene un departamento específico para estos temas y si está en el exterior nuestros consulados para que ellos le den un consejo lo apoyen y los asesores no es tampoco es que estamos solos verdad existen esos mecanismos y esos instrumentos y sumado a eso el consejo que dan aquí que me parece maravilloso las organizaciones de derechos humanos ¿de quién depende que se apruebe esta iniciativa de ley? o que falta por este proyecto sí están entiendo yo en un proceso de consulta ayer me contaban algunos miembros de redes de migrantes que les habían hecho la consulta y a mí me parece que todos deberíamos de coincidir en el hecho de que los presupuestarios si bien es cierto es importante y la ley debe tener un sustento estamos de acuerdo pero se pueden introducir criterios de gradualidad ¿verdad? y tomar en cuenta el tema de los derechos sociales ¿verdad? y con esto concluyo en donde el derecho social se establece ¿verdad? y poco a poco se van creando las condiciones para que este se pueda realizar en la práctica mira fíjate que creemos nosotros que hay un asunto de voluntad ¿verdad? si es cierto de que es un tema bien complejo pero ya ya ha tenido bastante tiempo para que se resuelva esta situación creemos nosotros que hay una situación de crisis humanitaria por parte por parte de los migrantes pero también si lo vemos desde el punto económico nosotros pensamos una situación ¿verdad? debatíamos sobre una situación ¿qué pasaría si tuviéramos consulados más fuertes con equipos leales más fuertes que defendieran los derechos laborales de nuestros conciudadanos en el extranjero imagínate que a alguien se le esté pagando menos del salario mínimo digamos como decía en Panamá 400 dólares y que a través de la gestión de nuestro equipo de asesores logramos que le den el salario mínimo 800 dólares este conciudadanos podría mandar mucho más dinero acá y las remesas aumentarían considerablemente entonces ahí tenemos una solución un aporte económico considerable si lo vemos desde el punto de vista estrictamente económico nos conviene nos conviene a todos estamos hablando de familias de migrantes que mejoraran su condición de vida familias que mejoraran su condición de vida y el país tendrá mayores ingresos el producto interno bruto mejorará y entonces nos conviene a todos por eso consideramos que hay un serio problema de actitud creo que este programa también va a conllevar a la reflexión que va a propiciar que se salte ese problema excelente recomendación porque creo que ningún inmigrante es un estorbo de ningún país porque lo primero que va a buscar es a trabajar así es que no hay ninguna carga para ningún país al contrario llega a generar esa población económicamente activa llega a ser parte de esto y además genera ingresos al país de donde él es originario actualmente sin ley los consulados nuestros en diferentes partes del mundo deben igualmente asistir a cualquier nicaragüense eso es importantísimo lo que acabas de señalar independientemente de la ley existe la constitución y existen los tratados de derechos humanos que obligan a nuestras representaciones diplomáticas y consulares al estado a la cancillería a trabajar en defensa tutela y protección de los derechos de las poblaciones y de forma gratuita no es que hay que esperar que la ley se apruebe para que le pueda decir no tiene el derecho de ir a esa instancia del estado nicaragüense y exigir que se le colabore en la solución de ese problema lo que sucede es que eso tampoco debe ser suficiente como para decir bueno ya tenemos lo que dice la constitución no hay necesidad de ley si hay necesidad de una ley todos los países tienen y tratan de estructurar un esquema de políticas de protección migratoria para sus ciudadanos en el exterior y con esta posible ley que se apruebe se va a fortalecer todos sus mecanismos muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado otra vez de Acción 10 en la mañana estuvo con nosotros gracias esperemos en Dios que sea aprobada para beneficio de esa cantidad de inmigrantes en algún momento alguno de nosotros podría ejercer verdad en esa situación en esa condición de abandonar nuestra bella Nicaragua por una u otra razón sin embargo también nosotros tenemos la obligación de siempre informarnos no se puede alegar desconocimiento de la ley cuando ahí tenemos la gaceta verdad que es el diario oficial y nosotros tenemos nuestra constitución bueno agradecemos mucho entonces a nuestro invitado Mauricio Herdoz el cuarto en derecho internacional Pablo Cuevas de la CPDH por habernos acompañado y dar importante información asesorar a nuestros televidentes que sin duda se llenaron de mensajes nuestros celulares pero no podemos leerlos todos sin embargo esperamos que de manera general se hayan logrado asesorar vamos a despedirnos Billy yo tengo un saludo muy especial le pido un saludo seis meses se está cumpliendo una persona muy especial así que el saludo para ella se lleva a los especiales ¿no? sí sí lo vamos a hacer el programa ahí te nos va a dar goza cuando la duro me lo voy a llevar a mi casa él fascina mira mi niño lindo seis meses dice la gente qué rápido si es que así pasa el tiempo qué bonito bien cuidado bien creado saludos a mi niño lindo bendiciones verdad por esa gratitud hoy le toca seis meses hay que vacunar a los niños cuando le toquen bueno muchísimas gracias a ustedes verdad y esperamos que a ustedes amigos de Amigas de la Gente le haya servido de mucho este programa feliz día hasta mañana